¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Si la ciudadanía, digamos, quiere que la... porque en este rato la empresa se va, digamos, y está finiquitado, digamos, por el plan de salud. Eso está claro. Pero si la ciudadanía a mí me dice y me recalca en el sentido que quiere que la empresa siga trabajando sin olores, yo tendré que exigirle a las autoridades que obliguen a la empresa que siga trabajando sin olores. A ver, yo no tengo ninguna obligación de comunicarle a ellos. Esa es una decisión mía y la verdad es que yo lo que necesito es saber qué quiere la comunidad y por eso se va a hacer esta consulta. Pero yo no tengo ninguna... Esto es... Claro, no tengo por qué comunicarse a la empresa. Yo no me debo a la empresa, me debo a la comunidad. ¿Esto se preguntó al consejo? ¿Los concejales saben? No es necesario porque mi facultad no me lo obliga, digamos. Yo soy respetuoso de las obligaciones que tiene el alcalde y esto no lo obliga. Es una consulta como se hace, digamos, como hemos hecho una elección de reina, es parecido, pero esto es una consulta que tiene que ser bastante seria. Es por eso que he pedido ayuda y le estoy informando al intendente porque creo que también se lo merece saber. ¿Entonces con la elección netamente suya? Claro, por supuesto. ¿Cuánto ya se realizaría esto? ¿Cómo se realizaría esto? El día 29, o sea, el día 30, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo creo que es un momento justo y se va a realizar la votación en cada junta de vecinos que está repartido, digamos, a lo largo de toda mi comuna.